¡Ay, no, no! ¿Qué pasó? ¿Peter? ¡Peter! ¡Peter! ¡Soy yo! ¡Flint Marco! ¿Me recuerdas? ¡Soy Peter, pero no soy tu Peter! ¿Cómo que tú no eres mi Peter? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Ya lo explico todo, pero primero ayúdame a detenerlo! ¡Está bien! ¡Tú rodealo y yo lo desenchuco! ¡Hay que hacerlo! ¡No puedo detenerlo, das mi asco! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Un Peter diferente! ¡Qué raro! ¡Mira, no! ¡No! Un píter diferente. Qué raro. Gracias. Perdón. No hay problema. Recuperé mi cuerpo. Hey, um... Dirán que estoy loco, pero este no es su universo. ¿Es otro universo? Ajá. ¿Qué? Eso era lo que sentía. La energía es diferente. Me gusta. Relájate, amigo. En realidad, es culpa mía que esté aquí. ¿Estar en este universo o en el bosque? Porque odio el bosque. Me refiero al universo, señor. ¿Y qué? ¿Van a seguir fingiendo que no estoy completamente desnudo? Yo sí. Ah, no, no. Ah, yo, ah... ¿Quién era? ¿Y qué le hiciste? No, 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 tranquilo. Está bien, está bien. ¿Lo mataste? No, 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 no. Te puedo explicar todo. Solo confía en mí. Por favor, solo confía en mí. No confío en ti. No te conozco. ¡Ah!